Es que vamos a amarnos siempre así, con prisa y escondiéndonos o nada Amor esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas Porque no olvidar el que dirán y lucir nuestro amor por todo el mundo Amante de verdad y si se han de enterar yo se entere en mi mundo ¿Y qué? Si nos llaman de todos ¿Y qué? Si nos buscan o no ¿Y qué? Si aquí solo sentamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos buscan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo ¿Tú piensas que exagero no es verdad? Con hacer el amor estoy servido Pues créeme que no, que me siento gorrión con el nido vacío ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Váyámonos besando por las calles Que sepan la verdad y si es que van a hablar adelante que hablen ¿Y qué? Si nos llaman de todos ¿Y qué? Si nos buscan o no ¿Y qué? Porque aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos llaman de todos ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si nos culpan o no Saludos a la gente de la libertad A profesor Miguel Ángel Machado Andino